bueno amigos vamos aquí abrir ahorita este aparato que me encontré ahorita para viernes negro black friday aquí que es el eco dot de alexa como ustedes pueden ver aquí lo tenemos alexa bluetooth wifi audio línea afuera y este piense que lo encontré por creo que por 20 dólares creo que estaba en en qué tienda fue que lo encontré no lo encontré en amazon si no estaba en target en target fue que lo encontré así que vamos a abrir a ver qué es lo que trae alexa aquí amazon vamos a ver abrimos y tenemos el aparato el aparato pues realmente solamente una rueda que aquí se trae todo esto que el aparato aquí tenemos los accesorios que te trae todo lo que es el manual donde lo conectas el micrófono y todo lo que uno tiene que hacer para ponerlo y que funcione aquí para que disfrute dice try this enjoy your favorite music preguntas para alexa respuesta aquí viene stay connected pues te trae muchas cosas veamos que muestra de esta cajita pues realmente te trae lo que es móvil la cámara pues te trae el cargador solamente es el único que te trae no viene más nada que está para que lo conectes y luego lo tengas cargado o solamente esté con la batería tiene también el logótico logotipo de amazon como es de aquí amazon o amazon como lo quieran ustedes llamar pero aquí está amigos aquí está simple rapidito tiene con este papel siempre a veces viene bien bien fuerte que uno no lo puede necesitar miren aquí está pero también fuerte como se pueden sacar pero aquí está amigos esto es todo lo que te va a traer y lo que va a ser aquí tiene para que conectes lo que es el cargador para que puedas conectar esto que va aquí aquí lo conectas si no está cargado y este es para que pongas algún audífono o algún en una línea para que pongas otra speakers más otras nuevas bocinas pero bien fácil vamos a ver qué tal hace esto de alexa que le voy a hacer un vídeo para tratarlo de probar para ver si me da una cita con alexa un date con alexa en ese vídeo ese vídeo viene bien pronto amigos a date with alexa una cita un encuentro con alexa nuevo pronto amigo nuevo pronto aquí con más vídeos vito creado suscríbete para un vídeo porque vamos a estar viendo más unboxing también vamos a abrir este en otro vídeo amigos para el tv stick y vamos a hacer un review de ésta para estar viendo vídeo en línea así que más pronto viene ese vídeo amigo nuevo pronto pito que lo veo suscríbete thumbs up susan más